Pero es fabuloso, en primer lugar porque tanto tiempo que la gente se descontroló un poco, que aquí podían haber muchas personas que hay que hacerle mucho homenaje, antes que yo, porque aquí fue una tierra de campeones en todos los deportes en Iquique. Por eso que dice Iquique, tierra de gente deportista que se dedicaba al deporte, ya sea el atletismo, el básquetbol, el fútbol, el waterpolo, y nombrar una serie de deportistas que muchos ya nos tañan. Y si yo no sé cómo estoy llegando aquí a esta edad, tengo 78 años. Este es mi club, este club lo tuve yo más de 60 años, costeado por mi bolsillo. No había un este, aquí en este club nadie pagaba un 20. Es que yo como trabajaba en el puerto, yo ganaba buena plata, yo mantuve este club, y menos mal que todavía lo mantiene, menos mal que se preocupan de los niños ahora, porque yo voy poco, yo vengo poco a los entrenamientos, pero automáticamente se ve que el club va caminando bien. Iquique siempre ha sido tierra de, ¿cómo se llama?, de buenos deportistas, y hay que volver porque esto se estaba perdiendo. Aquí ya estamos quedando poco, por ejemplo, en los clubes, estamos quedando poco en el sentido de que hay clubes que están desapareciendo, cuando, por ejemplo, un club deportivo de Norteamérica, que ya no participa en básqueto, Concepción, que ya no tiene básqueto de niños. Tienen básqueto, pero tienen básqueto adulto en los que estaban, en los clubes. Pero esa no es la gracia. La gracia es principiar debajo, como yo principié, como ahora está principiando el club de nuevo, de las nuevas generaciones. Por ejemplo, todas esas niñas que están ahí, son todas mis hijas. Todas sus niñas yo las tuve así, a todas esas que están ahí. Y yo tenía en entrenamiento 60 niñitas y 60 niñitos, así. Como el niño que apareció así, así, 60, y tenía que entrenar en la mañana y después en la tarde, hasta las 10 de la noche entrenando. En cambio, ahí están. Ahí están todas, se acuerdan de que el tío, que yo era el tío, que yo era Rascarravia, que era Margenio. Pero ahí están. Es una satisfacción, una satisfacción muy grande. A él la tenía de chiquita y ahora que ya están señoras, tienen hijos, tienen nietos algunos, automáticamente una satisfacción muy grande. ¡Gracias!